Con seis votos a favor de 11 posibles, fue elegido Delguín Jiménez Borges como el nuevo Contralor Departamental del Cesar. El nuevo Contralor del Departamento del Cesar, Delguín Jiménez, es abogado de profesión, cuenta con estudios en ciencias políticas, es especialista en docencia universitaria y magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Dentro de su experiencia laboral, ha ostentado cargos en el sector público y privado, los cuales ha alternado con la docencia desde la Facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar y la Universidad de Santander, UDES. Recientemente fungía como director territorial del Ministerio de Trabajo del Cesar. La elección de Jiménez como Contralor del Departamento del Cesar para el periodo 2020-2021, se dio en el recinto de la Asamblea del Cesar, donde de 11 votos posibles contó con seis a su favor, entre tanto, tres fueron para Carlos Araméndiz y se presentaron dos abstenciones por conflicto de intereses. Porque el último no ocupó un cargo en una rama ejecutiva del Poder Público. El tribunal no dice que es porque su orden no es del nivel central, sino departamental. El tribunal dice que no está inhabilitado porque él simplemente no pertenece a la rama ejecutiva, sino que pertenece al Ministerio Público y de plano descarta la inmediabilidad. De manera tal que queda claro que la Corte Constitucional... El nuevo Contralor manifestó que sus acciones iniciales están encaminadas a establecer un plan de acción que coadyuve a seguir en cumplimiento de los procesos. No va a ser objeto de control fiscal. El Contralor del Departamento del Cesar no tiene control fiscal o no es... No tiene como sujeto de control fiscal a la dirección del Ministerio del Trabajo. Jiménez Borges tomará posesión del cargo ante la Duma el próximo jueves 9 de enero tras renunciar al cargo de director territorial del Ministerio del Trabajo, el cual no inhabilita su paso a la Contraloría del Cesar al ser dependencia del orden nacional y no departamental. ¡Gracias! ¡Gracias!